Y una familia cachirense está a punto de perder su vivienda como consecuencia de un proceso jurídico enmarcado en la ley de restitución de tierras, pues aunque no fueron actores del conflicto, deben entregar sus predios. En una de las veredas del municipio de Cáchira, cerca del corregimiento de la carrera, vive don Laureano Selly, junto a su familia desde hace más de 11 años, en un predio que compró de buena voluntad y por necesidad. Nosotros nos encontramos viviendo aquí en esta casa porque en la avalancha del 2006 nos destruyó la vivienda y sin ayudarnos nadie, nosotros tuvimos que construir esta casa aquí y otras mejoras, aquí vivimos con nuestros hijos, nosotros no tenemos para dónde irnos, ni dónde construir una casa, ni con qué construir una casa y ahora el gobierno nos quiere sacar de aquí sin reconocernos nada. Ahora ve amenazada su tranquilidad al enterarse hace algún tiempo que la tierra que adquirió en el 2009 y con mucho esfuerzo debe entregarla por un fallo judicial de restitución de tierras, viendo vulnerados sus derechos al afirmar que ellos son otras víctimas más del conflicto armado. Para nosotros, para mi familia, esta ley de restitución de tierra es algo muy injusto, algo muy inhumano, porque a nosotros nos están quitando nuestra casa sin darnos un peso de indignización. Y no tan solo nuestra casa, sino que nos están quitando nuestra dignidad porque nos están haciendo quedar como usurpadores de tierra, como gente de mala fe. Ellos piden al gobierno nacional que les reconozcan algo de dinero para poder seguir subsistiendo en otro lugar con su familia, ya que no tienen otro espacio donde vivir ni construir su casa y quedarán completamente desamparados.